Música Yo vengo a hacer la denuncia porque Chicho Soria Me quita la mitad de mi sueldo que yo lo trabajo Me quita para pagar a las empleadas que tiene él en la casa Hasta me lleva él a trabajar en la casa de él Cuando yo ya me he cansado de entregarle la mitad del sueldo Porque él me tiene regresada a mí Me manda gente a regresarme en mi casa que yo quiero que entregue la plata Si no, él me dice, este va a ser el último mes que voy a trabajar Más de 12 años está él ya, ¿no? Ahí es donde empezó a perseguir a los compañeros Porque no estaban con él, políticamente no estaban con él Lo perseguía Y ahora sigue pasando lo mismo Sigue pasando lo mismo y tal vez peor Yo ya estoy cansada que él me quite la mitad del sueldo Ahora me quería quitar la plata del salario de mis hijos Yo lo trabajo Me he hecho llamar que vaya a la casa de él Me atrato, me atrato re mal Me meto el respeto A todas mis compañeras le hacen lo mismo Ahora tiene una contratada que hace poco le doy un contrato Trabajando en la casa de él Patrimonio de la Comuna no existe aquí Trastores, máquinas, todo lo lleva a él No aparece nada Aquí no tenemos ambulancia en Florida Esa ambulancia se la dejó el señor gobernador En el 2005 la han llevado y yo no apareció más Estaba sobre mis ambulancias Venio sin motor, sin nada